¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien y sean bienvenidos a otro video de este canal. Continuamos con el mes del terror y en esta ocasión les contaré la historia de uno de mis villanos favoritos de DC Comics, Jonathan Crane, mejor conocido como el espantapájaros. Así que, ¡comenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué opinan de lo principal de este personaje en sus inicios? Y posteriormente me enfocaré en lo más actual. En sus inicios el villano era un profesor de psicología quien se volvió criminal tras ser despedido por realizar un experimento sobre la psicología del miedo, disparando balas de salva en una clase llena de estudiantes, esto para demostrar una de sus teorías. Condenado por sus colegas profesores por ser solitario y por sus desgastadas ropas, se vuelve criminal. Su modus operandi es utilizar el personaje de espantapájaros y amenazar a sus víctimas para que hagan lo que él desea. Y en ese entonces su traje se basaba en un sombrero negro, una máscara y un subfusil Thompson. Y en su primer crimen sería detenido por Batman y Robin y sería enviado a la prisión de Gotham. Dos años después de esto escaparía de la cárcel y formaría una banda de criminales, pero una vez más sería detenido por el dúo dinámico y sería enviado a prisión otra vez. Posterior a Crisis en las Tierras Infinitas de 1986, se le daría otro origen exactamente en Batman Scarecrow Year One Masters of Fear de 1995. En este número Crane se obsesiona con el miedo y la venganza desde que fue intimidado en su infancia y adolescencia por su apariencia. Y bueno, contra solo 18 años de edad haría su primer acto como espantapájaros en su preparatoria, en el cual provocaría un accidente automovilístico y dejaría paralizado a alguien y mataría a otra persona. Posteriormente crecería para convertirse en profesor de psicología en la Universidad de Gotham, especializándose en psicología del miedo. Y al igual que en su versión original, o sea en su primera aparición, lastimaría a uno de sus alumnos para probar su punto y sería despedido. Al igual que en su primer origen empezaría su carrera criminal, pero pronto sería transferido a Arkham. Y es aquí donde adoptaría su sobrenombre de espantapájaros, el cual era el apodo que le pusieron en la preparatoria cuando lo molestaban. Así que se puso este sobrenombre como venganza o algo así. Y bueno, en el 2011 se le daría otro origen, en Batman Vol. 2, número 1 de noviembre del 2011. En este origen Crane era un niño, su padre era un científico que investigaba la emoción del miedo. Incapaz de utilizar sujetos de prueba adecuados, el Dr. Crane utilizó a su propio hijo Jonathan como conejillo de indias. Hasta que un día mientras hacía uno de sus experimentos, el Dr. Crane experimentó un ataque cardíaco y murió. Pero dejó al joven Jonathan atrapado en una cámara de pruebas totalmente oscura. Los empleados de la universidad se preocuparon por su ausencia y finalmente llamaron a la policía. Cuando llegaron a la casa se horrorizaron al ver a Jonathan encerrado en una habitación completamente solo a oscuras. Y completamente débil porque pasó varios días sin comer. Y por supuesto también estaba completamente aterrorizado. Como resultado de este evento estuvo traumatizado la mayor parte de su infancia. Hasta que finalmente Jonathan decidió que si podía controlar el miedo, nunca más tendría que vivir en él. Pronto desarrolló una obsesión con su objetivo y se convirtió en psicólogo y se especializó en fobias. Comenzó a utilizar a sus pacientes como sujetos de prueba para desarrollar un proyecto que más tarde se llamaría la toxina del miedo. El cual era un gas que al inhalarlo haría que sus víctimas alucinaran sobre sus peores temores. Crane adoptaría el alias de espantapájaros y se convertiría en una amenaza para Ciudad Gótica. Crane empezaría sus olas de crimen justo después de que Dick Grayson se convirtiera en el primer Robin. Así que Crane sería el primer supervillano con el que Robin luchó. Al principio de su carrera criminal se uniría al departamento de policía de Ciudad Gótica para ayudar a resolver los casos de los nuevos brotes emergentes de la toxina del miedo. Pero al igual que en sus primeros orígenes sería descubierto y detenido por Batman y Robin. Después de esto participaría en la guerra de chistes y acertijos entre el Joker y el acertijo. Pero sería detenido junto a todos estos criminales por Batman. Años más tarde después de que Bruce Wayne aparentemente fue asesinado por Darkseid. Y Dick Grayson asumió el manto de Batman. Los muertos fueron resucitados de la tumba como miembros de los Black Lantern Corps. Lo que originaría uno de mis eventos favoritos, la noche más oscura. Aquí el espantapájaro recibiría un anillo de poder amarillo impulsado por el miedo y lo usaría para luchar. Pero después de este evento le fue retirado el anillo y lo dejaría con un vacío del poder que ansiaba ejercer de nuevo. Años más tarde después de escapar de prisión secuestraría al comisionado Gordon. Y lo usaría como carnada para que Batman lo encontrara. Cuando la trampa fue un éxito Crane recogió algunas muestras de Batman y las mezcló con las de otras víctimas. Perfeccionó la toxina del miedo a un grado al que ni siquiera él era inmune. Batman escaparía y se enfrentaría al espantapájaros. Pero esto terminaría con la explosión de la choza en la que se encontraban y el espantapájaros escaparía. Después de haber perdido mucha sangre en su pelea contra el murciélago, Crane haría una última jugada. En el desfile navideño de Ciudad Gótica liberaría su nueva super toxina. Pero con lo que no contaba es que Batman ya había desarrollado un antídoto. Esto gracias a su sangre y lo distribuyó a todos los infectados usando el bate avión. Después detendría a Crane y lo enviaría a Arkham. Cuando el sindicato del crimen llegó a la tierra y aparentemente mató a toda la liga de la justicia, los principales villanos del mundo salieron de sus celdas y se les permitió vagar libremente. Crane, amando la idea de un grupo de villanos unidos, se convirtió en una especie de enlace para la sociedad secreta. Ciudad Gótica después se convertiría en una zona de guerra entre las prisiones y Crane sería líder del ejército de Arkham. Pero sería derrotado por Bane, el cual colgaría a Crane de un cable telefónico como un espantapájaros real. Pero después aparecería Batman, el cual no estaba muerto, y limpiaría todo el caos que había en Ciudad Gótica. Después de la muerte de Batman y el Joker durante la última pelea entre los dos, el espantapájaros fue reclutado como miembro de los Sinestro Corps. Así es, una vez más sería reclutado por los Sinestro Corps. Eso para ayudar en la lucha contra Mongul y Paling. Después de esto fue una vez más dado de baja del cuerpo, pero en secreto se aferró a su anillo para estudiarlo. Después de haber estudiado su anillo de poder amarillo durante meses, construyó una máquina que podía sintetizar el poder del anillo sin necesidad de permiso para usarlo. Usó esta máquina para hipnotizar secretamente a las personas para que sintieran un miedo inmenso a través de videos virales. Batman pensó que el caso estaba relacionado con los Sinestro Corps y llamó a los Green Lanterns Simon Bass y Jessica Cruz. Juntos derribaron a Crane, le quitaron su anillo y lo mandaron a Arkham. Tiempo después se uniría a The Many Arms of Death bajo el seudónimo de La Aguja, usando sus fondos para mantener su investigación y capturaría a Batwoman en el desierto del Sahara y experimentaría con ella. Posee inmunidad tóxica, obviamente al gas del miedo, pero también ha mostrado cierta inmunidad al gas de la risa. También posee un gran intelecto, tiene un amplio conocimiento en química y toxicología. También ha mostrado ser un gran líder, mostró su habilidad de liderazgo al convertirse en el general del asilo de Arkham durante la guerra de Arkham. También tiene un gran análisis táctico y bueno, su mejor arma es la intimidación. Usa una variedad de toxinas que hacen que sus víctimas alucinen que sus fobias han cobrado vida y a la mezcla de estas toxinas se le conoce como la toxina del miedo. Y en combate cuerpo a cuerpo no es tan bueno, pero sí da pelea. Y otra de sus grandes habilidades es el sigilo, lo cual combinado con su gas del miedo lo vuelven bastante letal. En la cuestión de animación lo pudimos ver en la serie animada de los Super Amigos. También en la mejor serie animada del mundo, Batman la serie animada. En The New Batman Adventures. También lo pudimos ver en algunos episodios de la serie de Pollo Robot. En Batman The Brave and the Bold. Y en la parte de live action aparece en la serie de Gotham, interpretado por el actor Charlie Tahan. En el arroverso no sale como tal, pero se puede ver un guiño al personaje, justo en el evento de Elseworlds. En donde vemos su gas del miedo en la sala de pruebas de Arkham Asylum, dentro de una caja que contiene sus pertenencias. Y bueno, en la trilogía de Batman The Nolan. Podemos ver al Dr. Jonathan Crane, interpretado por Cillian Murphy. En películas animadas lo podemos ver en Batman Asalto Arkham, en donde le da voz Christian Lance. Y también lo pudimos ver en The Lego Batman Movie. En la cuestión de videojuegos, el espantapájaros es un villano en el videojuego de The Adventures of Batman and Robin. También en Lego Batman The Video Game. Y bueno, la saga de Rocksteady de Arkham, es considerada como uno de los mejores videojuegos de superhéroes en la historia. Y obviamente Jonathan Crane aparece en esta saga. Hace su aparición en Arkham Asylum, como personaje secundario, pero cuando te enfrentas a él, creo que es una de mis partes favoritas. En Arkham City salen algunos guiños hacia este personaje, ya que spoiler para los que no han jugado esta saga, en Arkham Asylum aparentemente es asesinado por Killer Croc. Pero en Arkham Knight regresaría como el villano principal y le daría un gran cierre a esta saga. En esta saga se nos muestra que tan letal y peligroso puede ser este personaje. Y bueno, también aparece en Injustice Gods Among Us como personaje jugable. Y también hace su aparición en Injustice 2. Como dato curioso, en el 2009, el espantapájaros se posicionó en el lugar número 58 de IGN como el más grande villano de cómics de todos los tiempos. En mi más humilde opinión, es uno de los mejores villanos, sino que el mejor villano de Batman. Ya que es el único que ha expuesto los verdaderos temores del héroe. Y si quieren conocer un poco más de este personaje, pueden leer el cómic de Ciclo de Violencia. En donde podemos ver los nuevos orígenes que se le dieron a este personaje. Y vemos también como lleva a Batman a su límite. Sin duda alguna, un gran cómic. Y también pueden leer el arco de Arkham War. En donde podemos ver la faceta de líder de este personaje. Y la cual también es una gran historia. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les gustara este mega resumen de este gran personaje. Ya saben, si olvidé mencionar algo importante de este gran personaje, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y con gusto los estaré leyendo. Y bueno, ¿qué puedo decir? Este es uno de mis villanos favoritos de DC Comics. Y la verdad me gusta mucho su participación en la saga de videojuegos de Arkham. Y cuando se acercan estas fechas de Halloween, lo primero que se me viene a la mente es este personaje. Espero que les gustara este video. Si fue así, dejen su like, compártanlo, comenten. Ya saben que eso me ayuda mucho. Y si son nuevos, suscríbanse. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Bye.